Bien, al inicio de nuestro programa saludamos claramente a las mamás en su día, especialmente en este día 10 de mayo. Hay muchos que seguramente van a aprovecharlas en los próximos domingos, ya que hay más tiempo obviamente. Pero el día oficial es hoy. Y precisamente hay un estudio que se aplicó a 900 mujeres de distintos cementos económicos de nuestro país que ha entregado una radiografía de la mamá en Chile. ¿Cómo es hoy en Chile? Bueno, un dato no menor indica que 4 de cada 10 madres no viven con sus parejas. Detalles con Gabriela Segura. No existe un estudio similar. Es la primera radiografía de la mamá en Chile, un sondeo online de Adimari Replay en el que participaron 900 mujeres de distintos segmentos económicos. Tranquila, trato de no estresarme. Creo que soy la mamá más tocha del mundo, loca, alegre. Quiero ser una mamá valiente, es lo que quiero ser, no sé si eso me define. Más allá de cómo ellas mismas se ven, el estudio reveló que casi la mitad de las madres no vive con sus parejas y uno de cada cinco no vive con sus hijos. En el 20% de los casos, las mamás conviven con otros familiares, como suegros, sobrinos o tíos, lo que deja de lado el estereotipo de familia tradicional. Cuidado a los hijos sigue siendo un asunto casi únicamente de las mujeres y estamos mucho de menos en la participación de los hombres y de los padres. Por tanto, nos parece que es muy importante, junto con políticas públicas y con impulsar reformas, impulsar también o acelerar también el cambio cultural. Alexandra Fuentes tiene 30 años, es ingeniera comercial y mamá de Lucas. Su día se reparte entre el cuidado de su hijo, su blog de Instagram, donde enseña sobre el síndrome de Down y su trabajo. Realidad distinta a otras mujeres. De acuerdo al estudio, el 44% de las mamás chilenas no tiene un trabajo remunerado, cifra que aumenta a 6 de cada 10 madres de sectores más vulnerables. Yo creo que muchas empresas sí dan apoyo, pero falta el trabajar las horas largas hasta tarde porque hay que entregar las cosas. A veces no es tan compatible con ser mamá trabajar hasta las 12 de la noche, por ejemplo. Para la mayoría de las madres, su principal preocupación es que sus hijos sean felices. Sin embargo, para los segmentos económicos más bajos, a las mamás les inquieta que sus hijos consuman drogas. Carolina Figueroa es la madre de Emilia, impulsora de la ley que sanciona con cárcel a los conductores en estado de ebriedad que provocan lesiones graves o muerte. Carolina cree que se necesitan políticas públicas diferentes para cada mamá. No es la radiografía de la mamá chilena, es la radiografía de las diversas mamás chilenas, porque no existe una sola mamá chilena, son diversas mamás chilenas que tienen realidad distinta y conclusiones distintas según este estudio. Soledad Osorio es madre de Juan Pablo. Hace tres años se enfrentó al cáncer de su hijo y dejó su oficina para acompañar su tratamiento. Del hospital pasó al Congreso para promover la ley sana, un seguro obligatorio para padres y madres cuyos hijos están con una condición grave de salud. Soledad dice que el apoyo es fundamental. De acuerdo al estudio, solo el 3% de las madres paga algún familiar para que le ayude con sus labores. Más apoyo en el sentido de con sus empleadores, con el trabajo y en sus casas, ya sean las distintas formas de familia que tengan. El 44% de las encuestadas dijo que antes de ser madre, el desarrollo profesional era su meta más importante, pero una gran parte de ellas renunció a esta aspiración para dedicarse a la familia. Según el sondeo, el 90% de las mujeres opina que ser mamá tanto biológica como adoptiva es el desafío más importante de sus vidas y consideran que hoy es más difícil ser mamá por riesgos como la delincuencia, las drogas, el abuso sexual y el bullying.